Esta tarde, esta noche tan especial para ustedes los miembros de los barrios que se van a reunir en esta hermosa capilla quisiera extenderle personalmente también en nombre de la presidencia del año y del mío propio una cordial bienvenida al licenciado Luis Suárez, director del culto y a todos ustedes, hermanos y hermanas, en esta tarde Los que me antecedieron todos expresaron gratitud igualmente quiero unirme a los que me antecedieron diciéndole gracias muchísimas gracias a todos los que en una u otra forma aportaron para hacer posible la edificación de este hermoso edificio que ahora se levanta como un faro aquí en esta hermosa parte de la ciudad Hermanos, al acercarnos a esta capilla en esta tarde después de haber atravesado el terrible tráfico de la ciudad de Buenos Aires fue impresionante el contraste el contraste que sentimos entre el bullicio de allí afuera los autos y trágicos una manifestación, carros policía, carros de bomberos y de pronto hicimos la vuelta nos arrombamos por este pequeño pasillo y entramos al estacionamiento cubierto nos acercamos al ascensor subimos ustedes los santos aquí reunidos en reverencia sin lugar a dudas hermanos este edificio es mucho más que ladrillos y cemento es mucho más de lo que vemos a simple vista es una casa pero no una simple casa la conocemos como la casa de la nación a veces la referimos como la casa del Señor aunque sabemos que las casas son los templos pero hay un himno en nuestro orinario el himno 160 que habla de tu casa amamos Dios y dice así tu casa amamos Dios lugar de dulce paz la paz que brinda no repito los ladrillos y el cemento que han hecho posible que se edifique este lugar pero la dulce paz del Espíritu la paz que solamente nos trae el reconocimiento de que hay un Dios en los cielos de que Jesús es el Cristo nuestro Salvador y que Jesucristo es el camino la verdad y la vida y que nadie puede volver a la paz sino por él hermanos se ha edificado este hermoso centro y esta hermosa capilla y ahora se levanta repito con un faro un faro en medio de un mundo que parece estar de cabeza ¿si o no? es difícil ver las noticias ver los periódicos los diarios ver televisión y no sentirse confundido con las muchas voces disonantes respecto a qué es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto bien el apóstol Pablo dijo que en los últimos días a los buenos se les llamará malo y a los malos se les llamará bueno y es exactamente lo que vemos que sucede en el mundo que nos rodea a los buenos se les está diciendo malo y a los malos se les está diciendo bueno estamos confundados esta capilla que se levanta ahora en este lugar es casi en sí un milagro hemos buscado terrenos durante muchísimos años finalmente lo encontramos los trámites municipales fueron relativamente rápidos para lo que generalmente uno enfrenta y ahora tenemos este hermoso capilla el himno continúa y dice en ella en su casa señor el gozo de los santos el gozo por reconocer que hay Dios en los cielos el gozo por reconocer que este es un lugar especial lugar especial donde se nos enseña acerca de Cristo donde se nos habla de las enseñanzas de nuestro señor Jesucristo en una época en que el mundo ya no habla de esas cosas por lo contrario se nos señala y se nos dice no podréis seguir creciendo vos en esas cosas si creemos no solamente creemos sino que testificamos al mundo que Dios vive que Jesús es el Cristo nuestro salvador y el redentor ya testificamos según que la iglesia de Cristo sino que está hablada nuevamente sobre la paz de la tierra para que ambos nosotros los hijos de nuestro Padre Celestial en un mundo que repito una vez más para escutar la cabeza no nos dejemos conmigo hermanos el camino es tuyo y nos lo ha sido dado por un amoroso Padre Celestial donde podemos aprender acerca de ese camino y de sus enseñanzas sino en este lugar este es el salón donde nos reunimos para participar los días domingos del pan y del agua de la Santa Cena renovar nuestros convenios las aulas donde nos reunimos para aprender desde la más cierta infancia acerca de Jesús enseñanzas y de los montañeros conforme vamos creciendo en edad y llegamos a la adultez nos convertamos nos convirtamos en preciosos de cambiar el mundo un mundo que parece haber perdido la brújula de lo que es la honestidad la integridad nosotros testificamos que si los mandamientos de Dios hay que cumplir el no cumplimiento de los mandamientos de Dios traerá las consecuencias de las cuales la Biblia habla de la vida continúa el himno y dice amor y hermandad hermandad y el amor de los santos a tu casa de oración venimos hoy con fe pues estáis aquí Señor reunidos reunidos con tu Rey tu palabra amamos Dios pues ella nos da paz nos trae consolación y celestial solas una vez más gracias gracias a todos los que han hecho posible la edificación de este hermoso lugar haría mal mencionar el nombre de alguno por temor no mencionar a otros sé que son muchos docenas decenas centenares de personas que han participado a todos una vez más gracias gracias por el esfuerzo gracias por la dedicación gracias por lo que han hecho para bendecir a los santos de esta zona de la ciudad concluyo hermanos dejando dejando las palabras de el profeta que nos indica claramente el camino a seguir cuando nos dice y hablamos de Cristo nos revocijamos en Cristo predicamos en Cristo nos revocijamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos aquellos que están aquí hoy aquellos que el día de mañana van a venir para que nuestros hijos sepan les hable que el mundo esté de cabeza para que nuestros hijos sepan aquel fuente ante a tu origen para renunciar de sus pecados y ahora bien en aquí os digo que la senda verdadera es creer en Cristo y no negarlo y Cristo es el saldo de Israel por tanto debéis inclinaros ante Él y adorarlo con todo nuestro poder mente y fuerza y con toda nuestra alma y si hacéis esto de ninguna manera se veis de hecho hermanos nuevamente que hermosa esta ocasión estamos aquí reunidos al entregar esta capilla a los líderes que de hoy en adelante será cargo de este edificio hasta el día de hoy somos responsables nosotros desde asuntos temporales el día de hoy pasamos esa responsabilidad directamente al presidente cátala y a los obispos que presiden las congregaciones que se reunen en este edificio a partir de hoy el presidente cátala y obispos es estar en manos de ustedes cuidar este edificio no solamente cuidarlo sino asegurarse aquí es el cielo todo aquello que nos camina a nosotros ver a través de la oscura tinie que a veces parece como el Dios pero no la luz está Cristo es la luz testifico nuestra existencia testifico que Él es nuestro Salvador y nuestro Red testifico una vez más yo sé que el Jefe de Jesucristo los santos de los últimos días es lo que nos acerra la iglesia verdadera de Dios en el Padre porque en aquella mañana la hermosa mañana de primavera del año 1820 José subiendo rodillas orando a Dios para saber cuál de las silencias sobre el Padre hacia la Rebeca era la verdadera que si Dios le visita el Padre se dirige a veces en el Padre no lo fue en un gran Dios que sea quien nos ama y que se dirige a nosotros y a nosotros que nos contiene Gracias por ver el video.